¿Qué tal amigos de Croctor Mendy? Bienvenidos a otro episodio donde tenemos en nuestras manos gracias a nuestro amigo Memo Chaman este lightsaber de Leia Organa de la serie FX Elite de Black series esta línea la habíamos querido evitar muchísimo pero la encontró en un muy buen precio no podíamos desperdiciar la oportunidad y ya aquí está The Force FX Elite el sable láser o sable de luz de la princesa Leia Organa ya por fin con su sable del canon ya lo hicieron en la película saben que vamos a verlo porque eso está de locura vamos tiene muchísimo que no hacemos un review de Star Wars y vaya forma en la que estamos regresando con este de Black Series de Force FX Elite estos ya son los remasterizados la tercera generación creo que ya es de estos sables de luz suscríbete la verdad y recuerda activar la campanita mega chulada ver la caja ni siquiera cabe aquí ahora en la mesa de reviews del nuevo estudio chequen esto me encanta como caminaron ya la caja no nada más es cuadrada ya le hicieron otra adecuación ahí y la ilustración que trae siempre aquí al costado es nada más fabulosa todos los detalles que también tienen estos de Star Wars en las ilustraciones las cajas es formidable vamos a ver pronto este sable que salió ahí en los recuerdos de el buen look está un poquito pesada pero perdón 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 vamos a darle la vuelta aquí está y nos están mostrando cómo se ve de este lado con la base que trae le vamos a ver en un segundo que podemos cambiar la parte de aquí atrás bueno ya va mejor vamos a sacarlo y aquí tiene las funciones que tienen al momento de abrirla entonces ya se me están cosiendo las habas vamos a abrir esta chuladón amigos ya lo tenemos aquí afuera queríamos hacer el unboxing grabar todo esto como estaba dentro de la caja pero la verdad está tan grande que no podíamos maniobrar y darle bien la vuelta aquí donde estamos grabando y se estaba entorpeciendo mucho por eso mejor ya tenemos aquí todos los accesorios y vamos a ver todo lo que trae este sable vamos a dejar esta que es la pieza principal al último que es de metal y también el otro accesorio que tiene en la punta vamos a ponerlo aquí atrasito y esta es una de las bases que son las nuevas generaciones es el cambio que trae esta es de metal y viene este adaptador en la parte de abajo para poder ponerlo aquí en la base y una vez que está así podemos poner nuestro sable aquí está de frente con la el botón de ignición lo ponemos aquí cuidadito ahí está esta es una forma de presentar este sable de nada más que chulada y la única cosa que cambiaron de lo que fue de master replicas o de la primera y segunda generación es que no trae aquella base icónica que venía con la tapa negra con dos soportes de acrílico para que las pudiéramos exhibir así ahora ya vienen para que la puedas colocar de frente bueno yo creo que todavía extraño las otras no sé si hay adaptadores para poder colocarlas así vamos a ver cómo la vamos a exhibir en la colección y vamos a abrirlo ya primero este es la parte de arriba con la que viene puesta esto para poder exhibirlo porque es muy delgado por lo que no cabría lo que es este adaptador en azul ahorita vamos a colocar y habla de adaptadores viene precisamente esta parte que es la base o con lo que cerramos el sable que lo vamos a colocar así y de aquí una vez que lo pongamos en el sable suscríbete y recuerda activar la campanita guarda vamos a ver primero eso ya le damos la vuelta entonces vamos a quitarle este es muy fácil es de rosca nada más esta es la parte de arriba solamente para hacer el todo es de metal esta pesa digo le estaba haciendo perdón esta es nada más la parte de arriba para poder mostrarle aquí en la base vamos a poner aquí de lado y ahora sí vamos a colocar con mucho cuidado vamos a colocar vamos a quitarle primero la base aquí de este lado y con los seguros vamos a verificar que estén bien las entradas y podemos ver que tienen dos entradas diferentes por los tamaños aquí está la parte a y aquí dice que es la parte b entonces el más ancho con el más ancho todo hacia abajo más más hacia abajo y damos la vuelta ya se aseguró aquí está le ponemos la vuelta hacia las al contrario de las masillas del reloj como cerrando ahora sí viene esta parte en frente y vamos a cerrar con mucho cuidado listo ya hacer ya cerró todo ahora vamos a destapar la parte de aquí abajo ya para tener acceso a la base de las pilas que son tres pilas doble a para eso también nos están indicando que necesitamos un desarmador plano precisamente para aflojar este de aquí vamos a quitarlo y regresamos para que ven la parte de las pilas listo aquí está el portapilas son tres doble a tiene también aquí la forma con la que lo vamos a introducir al mango déjenme ponerlo por aquí no alcanza a ver ahí está entra aquí está ahora sí vamos a cerrarlo y viene mi parte favorita uff esto tiene tres modos para poder jugar primero quiero enseñarles cómo enciende con el mismo botón que tiene la secuencia de aprendido el led que tiene está súper mejorado y podemos ver cómo sube y baja la luz es nada más cada vez lo hacen más mucho más realista y con el tiempo y todo nada más otra vez otra suscríbete y recuerda activar la campanita en este azul que vimos primero con este look en la primera espada que le prestaron de su papá según también es de anakin y este tiene también el sensor de movimiento este es para cuando estamos moviendo de lado a lado y cuando lo golpeamos podemos ver cómo se enciende por diferentes lados estos con los golpes y tiene un botón adicional aquí al lado este precisamente donde oprimos una vez muy ligero y es como si estuviera reflejando los láser prenden diferentes lugares como podemos ver ahí déjenme apagar en las luces a ver de un segundo tenemos la luz apagada y ahora sí tiene en medio arriba abajo en medio y se prenden diferentes lados y con los sonidos como si estuviera reflejando el radio láser y la tercera que tiene es que si dejamos presionado el botón es como si estuviéramos atravesando metal como lo está haciendo Kui-Kun Jin y Obi-Wan Kenobi ahí está en la punta en color blanco rojo no se alcanza a ver bien por lo brilloso que está pero si se pone blanco rojo naranja precisamente como si estuviera en contacto no sé si todavía este no tiene la opción de jugar o cuando lo pones contra otro que donde estén chocando que hagan este mismo efecto estaría formidable pero ahí están luz sonido movimiento también uno por uno para reflejar y este me gustó si vean nada más aquí está el sable de luz de leia organa force fx elite de black series de star wars que mega chulada y y y y y y y y entonces llegamos al final de este video donde la única pregunta que tengo es donde lo voy a poner y si lo vamos a colocar con la base que trae o con la extensión ya horizontal lo malo es que no trae una base para ponerlo como los antiguos como los de master replica pero esto está brutal no le queremos entrar a estos de fx ya tenemos uno en méxico que es el de luke skywalker no lo hemos traído por falta de espacio pero ahora con el de leia organa y con todos los que tenemos en méxico entonces se va a complicar es una chulada y cada vez los mejoran más y por favor si te gustó el video como a nosotros encantó hacerlo y jugar con este sable no olvides suscribirte como por aquí puedes ver este siguiente video o la siguiente lista de reproducción con lo demás que si ya tenemos también de star wars yo soy arturo gonzález hacen colector mendi y nos vemos en la siguiente y recuerda que coleccionare no más también es un arte ahora quiero el de con de du